Estela Maris Folguerá de Sotí le presentó su libro en esta octava edición de la Feria Provincial del Libro. Nos cuenta quién es Indalesia Flamel. Indalesia Flamel es una mujer que teniendo su vida en lo que ella considera un punto muerto, decide inventarse otra. Y no solo inventa una vida nueva, sino que se inventa ella de nuevo. Es una historia corta, pero una historia intensa, que espero haber contado bien. ¿Por qué leerla? Seducí al televidente. Mira, tiene muchos ingredientes atractivos porque transcurren una época en la que sucedían muchas cosas que la gente recuerda siempre con el placer de hurgar. El auge de su fama de modista se produce en los 20, los 30, los 40. Es una mujer que viaja mucho, pero que antes de viajar imagina que viajó. Que se codea con lo más importante de la moda en ese momento en Francia, con lo más importante de la plástica en México. Y que vuelve a la Argentina e inventa un emporio. Es una mujer diferente de mis otras mujeres bravas. Porque esta miente, esta engaña, esta es... Aquellas se entregaban, se entregaban muy... Las minas bravas, por ejemplo, me estoy refiriendo a esos cuentos. Eran bravas porque se entregaban y decían, bueno, allá voy. Esta piensa cada paso que da. Esta construye sobre cada error, que no considera error sino aprendizaje. Y de todo, de todo, ella busca y encuentra algo que favorezca al proyecto de vida que ella se trazó a partir del momento que decidió clausurar su vida anterior. Pero clausurarla hasta el silencio absoluto con sus descendientes. Y hay una tataranieta de ella, no una bisnieta de ella, que encuentra un escritorio que fue de ella, le llama la atención, comienza a mirarlo, comienza a preguntarse cosas y comienza a querer buscar yendo hacia atrás cuáles fueron los secretos que hubo en esa vida. Porque se da cuenta de que de esa bisabuela se sabe lo que ella quiso que se supiera y nada más. No encuentra lo que busca. Pero la autora se hace cómplice con el lector y le va contando lo que ella no encuentra. Siempre es bueno volver a la Feria del Libro y más para conocer una historia así, para dar a conocer esta historia. La Feria del Libro tiene un clima que hace que los escritores nos sentamos como que estamos en un lugar que nos es propio. Pese a que en realidad es el lugar del libro. Feria es un lugar donde se viene a comprar libros. Pero como también se dan estos acontecimientos de presentar libros nuevos, de ofrecer libros nuevos para que sean comprados, nos encontramos, charlamos, gente con la que tal vez en el año no nos vemos, gente del interior, gente de otros lugares que tuvimos la suerte de conocer. Es un ámbito que es de los escritores, de los editores, de los que conformamos ese mundo del trabajo literario, que tenemos nuestros códigos y tenemos nuestras maneras de manejarnos entre nosotros. y que cada uno en su estilo y cada uno en su época también, porque hay gente muy joven que está escribiendo y gente muy blanquita que sigue escribiendo. Yo, por ejemplo, voy a presentar mi libro en la sala que lleva por nombre Franco Rivero. Franco Rivero es un chico, porque es un muchacho muy joven, que es Premio Nacional de Poesía. Correntino. Entonces, eso también es un condimento más que tiene la feria. El encuentro generacional, el que nosotros escuchemos lo que están escribiendo ellos, que ellos escuchen como nosotros, con el lenguaje que usamos, nos ponemos también en la época, que no nos hemos ido del tiempo. Es muy interesante. Los encuentros que se dan en esta feria son muy interesantes.